Pasaron más de 20 años en la cárcel. El corredor de la muerte fue su hogar durante todo ese tiempo. Era un lugar oscuro y aterrador, donde esperaba su destino final. Pero un día, sin previo aviso, fue liberado. No había pruebas suficientes que demostraran su culpabilidad en el crimen. Noel Montalvo, un hombre que había vivido en la sombra de la muerte, finalmente encontró la luz de la libertad. Los fiscales del condado de York desestimaron los cargos de asesinato y otros relacionados con un doble homicidio. Noel señaló a su hermano como el verdadero culpable, pero ya era demasiado tarde. Su hermano había muerto en prisión mientras apelaba su sentencia de muerte. La noche en que fue liberado, Noel fue recibido por sus amigos y simpatizantes en las afueras de la prisión. Era un hombre libre por primera vez en casi dos décadas. Estaba ansioso por volver a casa y reunirse con su familia, sus hijos y sus nietos. Pero...